Cuando te veo con la blusa La blusa azul, mis ojos sin querer van hacia ti Por Dios no te pongas mal, en piedra de mí Por Dios no te pongas mal, en la blusa azul Cuando te veo con la blusa azul Mis ojos sin querer van hacia ti Por Dios no te pongas mal, en piedra de mí Por Dios no te pongas mal, la blusa azul Por Dios no te pongas mal, en la blusa azul Por Dios no te pongas mal, en la blusa azul Por Dios no te pongas mal, en la blusa azul Por Dios no te pongas mal, en la blusa azul Por Dios no te pongas mal, en la blusa azul Por Dios no te pongas mal, en la blusa azul Por Dios no te pongas mal, en la blusa azul Gracias.